Fuerte Lofres, sigue viento, termina Teorema Son 5 pasadas de 4x4, libre Ponen a estar los beats Dale en el manito, suéltale nomás Y vamos, ya está con una mano aquí ¡Vamos, ya está con una mano aquí! Con las cabros me llamo Lofres, así yo me presento Hago lo mío, así es como yo me encuentro Esta mierda no es un error ni un intento Vengo a rapear y con eso me voy contento Te presentáis diciendo tu nombre Y siento que las barrotes de mis palabras Es lo único que me corrompe Este ser los vidrios siempre rompe Y te imagináis que nunca son con golpes Compañero, me llamo Teo, vos te llamas Lofres Yo te pego una low kick, pero mi low test Te veo lleno de pasión Hago bajar el ritmo de tu corazón Slote Bajo el ritmo de mi corazón Es necesario para que tu veneno No se me sienta tan agrio Pero estoy haciendo siempre lo necesario Pa' poder honrar a mi gente Y también a mi barrio Yo, es que veo el mundo desde un punto De tan nosotros Que no puedo entender a otro como otro Yo, y por eso sé que El serpiente la venena lo toma Cuando toma copete Se nota y lo noto Cuando toma copete Pero le puse tu neurona soplete Y ahora no toman copete Ahora toman corbete Me voy en un corceta Conce, conócete Arrójate al vacío Y el vacío escóndete Hago lo mío, siempre intento Me voy a Tomeo Conce Así sin velcro Sin terno Aunque mi casa era un infierno Pero embellecí mi mundo interno Yo, hermano Es tu mundo interno Pero alguna vez ese mundo también fue un gran infierno Yo, y por eso lo plasmo en el cuaderno No me digáis conócete Mejor demuéstrame cómo hacerlo En este mundo hay discípulos que son desastres Pero el cora se arregla en un ángulo de luz Yo también pasé por los círculos de Dante Pero los círculos de Dante son triángulos de luz Triángulos de luz no es de mi condado Yo siempre he estado pa' lo mío Siempre he estado dado Ey, hay gente que cree que es oro Pero mucha gente se cree oro y se visten de dorado Por eso se vuelven discípulos de triángulos de luz Y por eso el diablo se hizo un gran abrazo con Jesús Yo, y por eso en el momento en que encontró su mayor defecto También fue su mayor virtud Su mayor virtud fue el que vio la verdad cerca Y yo estoy cantando en una realidad cerca Tengo una cualidad cerca Pues mi habilidad entra Ni el diablo ni Jesús Soy una entidad neutra ¡Tiempo! Porque los brazos se pierden fuerte, fuerte, fuerte Batallamos entre Teorema, Gesto y Lofre Pero ahora nos vamos con la decisión del jurado Y todos me acompañan a la cuesta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Nos vamos con una réplica entre los tres Correcto, réplica entre los tres ¡Un fuerte aplauso, hermano! La réplica va a ser dos pasadas de 8 por 8 Ahora parte Teorema Sigue tú, mientras termina Vale, estamos listos Cuando quieras ¡Vale, siete invitados en el Bishop estamos todos con uno! ¡Vale,bahçe! ¡Va wicked riz! ¡Juntos! ¡Junos! 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 Uno viene de North Face, el otro viene de Pez Uno viene de Monge y el otro viene de Fe Uno viene de Monte y el otro viene de Sed Uno viene de Borque y el otro viene de Fe Hermano, rapeo de fórmulas estrictas Hermano, estas metáforas son Big Bang instantáneos Al punto que estoy haciendo que despierten los pillanes Mis erupciones son los volcanes que hay en Ucrania Están en Ucrania llenos de contradicciones Estáis hablando cosas que son de puros weones Estáis solo juzgando en base a mi apariencia Pero esa es mi esencia, yo no creo en tus sermones Ey, ey, no consumo salmones No soy ni vegano, pero hago que mi Dios me Creo pa' poder sentir mi corazón Al final mi sentimiento siempre va a ser mi emoción Puedes decir que él habla cosas que hablan puros weones Mientras otros piensan que estamos locos Yo siento que venimos tiempos mejores Y por eso siento que nadie enrapea peor Simplemente es la recompensa mayor de encontrar dolores Y por eso entiendo estos mármoles Soy árbol, no podía ver como crezco Porque crezco tanto No entienden estas neblinas Y por eso se ven entre tantas vitrinas De colores De colores, pero tenis respeto viéndome Yo tengo al gueto moviéndose Los míos son seco, te recomiendo ser seco Y habláis del dolor, yo lo conocí retorciéndome Hermano, retorciéndome en mí mismo Palpando incluso las porciones de abismo Que tenía adentro, por eso no te doy sermones Hago parecer dragones en actos de ilusionismo De ilusionismo en un segundo No haría el primero, tampoco haría el último Yo también sentí dolor Y también me sentí en lo profundo Pero del dolor llegué a lo más Llegué hasta Saturno a la mierda Y es que tú se equivocas porque es una contienda Y si ya te dije que me iba a ir contento con rapear No me interesa ganar una recompensa Yo, por eso lo asumo Yo, viví dentro del cubo Tu dolor te hizo conocer a Saturno Sea Satanás, seis, seis, nueve, uno Ah, no lo encontraste Tus ojos son muy púrpuras Parecen de Tuno Yo, por eso Venus viene a visitarme cada viernes Y yo le puedo decir nunca es tarde Solo entra aunque no hagas tanto ruido Porque mis sonidos son adoración de arte ¡Dieeeen! ¡Fuerden aplausos, gente! ¡Fuerden este pedazo de réplica! Tremendo batallón Este Teorema, Viento y NoFresh Y nos vamos con la decisión del curado La cuenta es ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Teorema! ¡Fuerden aplausos, gente! ¡Fuerden un aplausos, gente! ¡Tremendo, hermano!